La tristeza te hace ver hacia atrás, la necesidad te hace ver a tu alrededor, pero tu fe te hace ver hacia los cielos y pedirle a Dios. Porque cuando la tristeza viene a nuestra mente, nos trae los recuerdos de los momentos difíciles que hemos vivido. Y muchas veces eso frustra nuestra vida y nuestro futuro. En la necesidad miramos a nuestro alrededor y sabes que hay algo difícil cuando tenemos necesidad porque muchas veces tocamos muchas puertas pero no todas se abren. Muchas veces tienes necesidad económica de enfermedad, problemas familiares, problemas sociales y vamos y tocamos las puertas y no siempre encontramos una ayuda. Es difícil decir esto pero muchas veces no encontramos la ayuda en nuestra familia y encontramos la ayuda tal vez en un amigo, en un vecino o en alguien más. Y es por eso que esto nos lleva a mirar hacia los cielos y pedirle a Dios porque Él es el único que va a estar en los momentos de soledad, de necesidad, de angustia, de enfermedad. Así que yo te invito a que cuando tú sientas tristeza o necesidad levantes tu mirada hacia los cielos y busques la ayuda de todo poder sin límites. ¡Gracias!